Mmm, qué aburrido este trabajo, madre, ¿será la hora de ir a comer? A ver, ¿qué hora es en el teléfono? ¿Qué irá a comer, Viviana? ¡Miriana! ¡Miriana! ¡Shh! Yo como que me ordeno pizza. Uy, no, no, no. ¿Será que hago pizza? Ay, no, mejor. ¡Marisol! ¡Marisol! Ay, me traje una yaca. ¿Dónde me la como? ¿Será que me meto bajo el escritorio? Uy, no. Uy, ya falta poco. ¡Vamos a ir a almorzar! ¡Oh, yeah! ¡Stop! ¡No! Vale. Pero, ¿por qué? Si hoy les traigo siete opciones saludables para hacer unos almuerzos vea, deliciosos y adelgazar la barriga. ¿Qué opinan, chicas? ¡Vale! ¡Eso! ¡Woo-hoo! Hermosa, y como vio, no se tiene que poner a pensar por ahí en comer malas cosas, porque si lo que usted quiere es aplanar el abdomen, hoy le traigo siete ideas para el almuercito, con comida normal y comidita vegana, para que usted logre tener esos cuadritos que tanto busca esa chocolatina, Jeff, sin comerse la chocolatina. Así que, vámonos a las ideas. Y la primera idea es esta ensalada detox que lleva frutas, que lleva almendras, yo le puse fresas, arándanos, frambuesas, un poco de zanahoria y, por supuesto, no podía faltar el pepino con hombro, dicen por ahí, que tiene un montón de agua, un montón de vitamina C y, además, lo he servido en una cama de espinacas. Y para darle un toque a esta ensalada, nada como ponerle un aderezo de zanahoria con ginger. ¡Ay! Y para la idea número dos, ¿qué tú piensas que debemos almorzar? ¡Oh! ¿Qué tal unas quesadillas veganas con guacamole y pico de gallo? Para esta ideita de almorzar, pues vean, ¿qué tal un plato de quesadillas? Estas quesadillas son totalmente veganas y lo mejor de todo es que tampoco contienen nada de trigo, ni de carbohidratos, porque están hechas de unas plantillas muy especiales, que son hechas de yuca, con queso vegano y, además, vean, las hemos servido con un guacamole, un pico de gallo, así que si estás tratando de cambiar tu estilo de vida, pues no tienes que sacrificar lo que más te gusta, sino que lo puedes modificar. La idea número tres, ¿qué opinan si comemos un plato de salmón con una ensalada de espinacas y frutos rojos? ¡Ay! ¡Qué idea tan deliciosa, mis amores! Vean, esto simplemente lleva un pedazo de salmón, asegúrese que el salmón sea salvaje, o sea, que salga de por allá de la profundidad del océano, que no sea un salmón de granja, porque es muchísimo más saludable y usted puede ser muy ingeniosa, porque le puede poner muchas, 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 vean, espinacas, yo le he puesto berries y hasta unas mandarinas. Y para complementar este plato, pues vamos a utilizar un aderezo como este. Un aderezo tan sencillo como simplemente utilizar aminos, aceite de ajonjolí, un poco de vinagre de arroz y listo. La combinación perfecta para que todos estos sabores tropicales se mezclen con el salmón y te den, ¡ay! No solamente todo lo que necesitas con tu proteína, tus carbohidratos, porque están en las frutas y la fibra que tu cuerpo necesita. Y para la idea número cuatro, ¿Será que me como un coco? De pronto no, porque me quedo mueca. ¿Qué te parece esta ensalada de quinoa? ¡Ay! Vean qué delicioso, una ensalada hecha con mucha quinoa, muchos vegetales verdes, fuera de eso le he puesto unos tomates y para acompañarla este aderezo que me quedó fantástico, es de vinagre, aceite de oliva, limón, un poco de miel y pimienta. Y para la idea número cinco, ¿qué tal si nos vamos para Perú? ¡Ah! Está muy lejos, ¿sí o no, chicos? Mejor, ¿qué tal si hacemos lo que quería decir? Un rico ceviche. Y es que este ceviche, mmm, está una maravilla. La verdad es que es una idea súper fácil, lo único que necesitas es un pescado blanco de corvina, un limón, un poquito de picante, si quieres un poquito de jalapeños, un poquito de pimientos y lo puedes acompañar con aguacate y unas sweet potatoes, batatas, camote, boniato, mejor dicho, todo el mundo tiene un nombre diferente de este ingrediente, pero es la papa que luce así, como anaranjadita. Y la idea número seis para mi gente vegana, ¿qué tal esta ideita que me fascina? Ensalada con tofu. Y es que esta idea me encanta porque, vean, es una ensalada que tiene tomates cherries, tiene aguacate, tiene tofu, ustedes saben, el tofu lo tienen que buscar que sea orgánico, que no sea GMO, para que sea de muy buena calidad, ya que el tofu pues tiene proteína, que es muy bueno para las personas que no quieren consumir nada animal. Fuera de eso le hemos puesto albahaca y como complemento este aderezo, que ustedes no van a creer lo que tiene, tiene salsa de aminos, tiene sriracha, o sea que un poquitico de picante y le hemos puesto un poco de aceite de oliva. ¡La última comida! ¡Yay! ¡Qué pavo! ¡Yay! Y ahora sí, pongámonos en serio porque viene la última comida, la número 7, el último almuerzo, y esto es pollo a la parrilla con piña y aguacate. ¡Uy! ¿Esta comida está, chicos? ¡Sí! ¿Quién se la quiere comer? ¡Mío! ¡Mío! No, me la voy a comer, no, yo no puedo comérmela, pero bueno, esta comida es muy práctica porque es una ensalada servida con una pechuga de pollo, hecha en la parrilla, simplemente le pusimos un poquitico de sal, un poquitico de pimienta, no se le puso nada de aceite y se le doraron estos pedacitos, estas rebanadas de piña, se le picó un aguacate y se puso encima sobre una ensalada. ¿Qué les pareció esta idea? ¿Quién se la va a comer? Yo. No me la voy a comer. Y ahí lo tienes, 7 ideas para almorzar, para tener un abdomen, vea, así, con muchos cuadritos, para poder adelgazar, pero sobre todo para poder seguir disfrutando de comida muy rica, muy saludable. Como vieron, quise darles opciones veganas, quise darle opciones regulares, para que tú en tu casa elijas cómo quieres comer y cómo te sientes bien. Así que, ¿qué les pareció este show, chicos? ¿Quién se va a comer toda esta comida? Mío. Tenemos una seguidora esta semana. Eso. Antes de que me vaya, dígame si le gustó este show, le vamos a poner las receticas ahí, si no vaya espiándonos por Instagram, por Facebook, porque se las vamos a poner ahí una a una para que usted las pueda realizar en su casa. No se olviden, a ver mis pollitos, de ir a la caguita. Suscribirse, compartir este canal con otros amigos, darme sugerencias allá abajo en la sección de comentarios, ¿qué les gustaría que hiciéramos por aquí? Y yo, con todo el gusto, me sacrifico y lo hago por ustedes. Bueno, no me pongan a saltar de un avión, o a hacer escuadaya, a nadar con los tiburones, porque ahí sí que la cosa se chabó. Nos vemos la semana que viene. ¡Woohoo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!